Tenía usted una guitarra y todo, sí, que dice Aunque tú hayas echado en el abandono Aunque tú has muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con justo incómodo En mis sueños te colmo En mis sueños, ¿verdad? En mis sueños te colmo de bendiciones Siento la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro aunque tú sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida No me quieres dejar, no lo quiero sufrir Nene, contigo me voy mi negras aunque me cueste el morir Tú me quieres dejar, no lo quiero sufrir Nene, contigo me voy mi negras aunque me cueste el morir Cosa más grande